Ayer Fernando Alonso estuvo en una rueda de prensa en la presentación del libro de Nira Juanco, El gran circo de la Fórmula 1, y entre otras muchas cosas de las que estuvo hablando con Nira y con Antonio Lovato, habló de la actuación de los comisarios y la actuación de la FIA en el pasado Gran Premio de Arabia Saudí. Ya sabéis, si estuvisteis en una cueva y no os enterasteis, Fernando Alonso recibió una penalización de 5 segundos por colocarse mal en el cajetín de salida. No cumplió correctamente esa penalización, según dice la Federación Internacional de Automovilismo, porque hubo un mecánico que tocó con el gato trasero el coche de Fernando, y muy a posteriori, tan a posteriori como final de la carrera, Fernando Alonso recibió una nueva sanción de 10 segundos que le robó el podio a manos de George Russell. Una hora y poco después, el equipo Aston Martin reclamó, la reclamación pasó a trámites, se aceptó y Fernando Alonso recibió de nuevo el trofeo. Y yo me acuerdo que Fernando estuvo hablando después de la carrera en las diferentes televisiones del mundo y se le veía muy sonriente, muy tranquilo. Él había subido al podio, había tenido el trofeo y justo cuando se bajó del podio, fue cuando le dijeron que tenía la sanción. Y decía Fernando en las televisiones, algo así como, que me quiten lo bailao, me da igual la sanción, lo importante es que yo he subido al podio, que me he sacado la foto, que mis sponsors han visto que estamos en el podio y que tenemos el ritmo para ser terceros. Y ayer habló Fernando Alonso y ha dicho una cosa un poquito diferente. Y estas son las declaraciones de Fernando Alonso. Era una chapuza tan grande que hasta me hacía gracia. Unas declaraciones que además tenemos en vídeo, porque como digo, Fernando estuvo ayer en esa rueda de prensa en la presentación del libro de Inira Juanco, le preguntaron a Antonio Inira por esa sanción que tuvo en el Gran Premio de Arabia Saudí, y esto era lo que decía Fernando Alonso. Si os parece chicos, vamos a escucharlo y lo vemos primero, y luego comentamos las palabras del piloto asturiano. Oye, estoy viendo aquí noticia de última hora, le quitan el poco de río hasta Fernando Alonso. Se lo van a Russell otra vez. Pero a mí está aquí Antonio. Ostras, vaya faena, yo lo que hacemos. Se te había convencido el otro día, eh, de que lo recuperaría. Es broma, eh, es broma. Total, es tercero y tiene el trofeo. Voy a ponerlo. Pues se te veía tranquilo, o no sé, ¿habías disfrutado tanto ese podio que te daba igual? No me daba igual, o sea, me fastidiaba un poco, pero es que veía como que, no sé, había quedado como tan mal la fía, era una chapuza así tan grande que hasta me hacía un poco de gracia que me lo quitase. O sea, me dolía un poco, pero yo decía, pues mira qué bien, qué faena y qué imagen van a dar después de 35 vueltas de no ver el incidente y ahora penalizarme después del podio y después de estar yo en el podio y tal. Supongo que para Mercedes o para George, pues bueno, que estar en el podio y tener esa foto y los sponsors y todo esto. O sea, es lo normal si de verdad lo merecían. Y si no lo merecían, pues ya había estado en el podio. No lo sé, no le daba más importancia. Diferente a lo que decía Fernando, ¿eh? Diferente a lo que decía Fernando al final de la carrera de Arabia Saudí, ahí estaban esas palabras, no es tan directo, ¿eh? No tenemos a papá aquí en directo, pero diferente a lo que decía Fernando, un poquito de banderita del rencor voy a decir para Fernando y la Federación Internacional. De todas formas, estoy de acuerdo, también te digo, ¿eh? Estoy de acuerdo un poco con lo que dice porque al final es ver cómo se gestiona un nuevo ridículo, cómo se gesta un nuevo ridículo por parte de la FIA. Es una padreada, ¿no? A mí la sensación que me da es que aquí Fernando está incluso padreando a la FIA, le está diciendo, es, te vas a dar la hostia tú solo, venga, hazlo, que te vas a dar el golpe tú solo y todo el mundo se va a dar cuenta de lo que has hecho y entonces vas a tener que rectificar. Yo he estado mirando la cronología, ya lo hemos repasado aquí en el canal, pero he estado mirando la cronología y es que de verdad es bastante absurdo, ¿no? O sea, primero, la primera sanción que le meten a Fernando, que ya lo hemos hablado aquí hasta la saciedad y no me quiero repetir, ¿no? Pero lo de estar fuera del cajetín de salida, sí, él está fuera del cajetín, también lo está Botas, también lo está Sunoda, no dicen nada de ellos dos. En la vuelta número 2 le dan la sanción a Fernando, la cumple en la vuelta número 18, hasta la vuelta 50, hasta la última vuelta de la carrera, con todo ya lo que ha pasado, nos sale la notificación de la FIA. O sea, una notificación que seguramente venga porque Mercedes está viendo que Russell está cerca y que pueden rascar algo y dicen, oye, esto investigadlo. Y ahí la FIA actúa. Más de 30 vueltas después. A las 12 y 10, perdón, horario de Arabia Saudí, Aston Martin tiene la vista para reclamar esa sanción. Esa vista es exitosa, la aceptan a trámite, y a la 1 de la mañana es cuando se le devuelve el podio, o sea, 50 minutos después. La FIA tarda menos en devolverle casi casi menos tiempo en devolverle el podio a Fernando Alonso que en investigar y en aplicarle la segunda sanción. O sea, es, no sé, es un ridículo. Para mí es un ridículo de la FIA y es otra más que tienen con Fernando Alonso, ¿no? Yo no quiero aquí de repente ponerme el gorrito de papel al bal y no quiero decir, hay una conspiración contra Fernando Alonso dentro de la FIA, porque hemos visto decisiones raras, dudosas, contra todo el mundo. Pero ya hemos visto dos reculadas de la FIA con Fernando, ¿no? La de este año y la que tuvo el año pasado con Fernando también después del accidente que tuvo con Stroll en el Gran Premio de Estados Unidos por el tema del retrovisor, que el coche primero era legal, luego no era legal, luego acabaron diciendo que sí era legal otra vez. Y si miramos un poquito más atrás, el enfrentamiento viene de lejos. O sea, no sé si os acordáis, en el año 2021 había mal rollo entre Fernando y Michael Masi. O sea, de hecho, he rescatado unas declaraciones en las que Fernando, creo que era después del Gran Premio de Italia, en el que, ya sabéis, se forma la velé que hay siempre en la clasificación, de todo el mundo esperando al último momento para hacer la vuelta y ahí de repente pues pueda haber accidentes por la diferencia de ritmos. Decía Fernando, es demasiado blando, necesitamos... Sobre Michael Masi, ¿eh? Es demasiado blando, necesitamos un árbitro que nos proteja y él no nos está protegiendo en este momento. Son declaraciones bastante fuertes, más luego, me acuerdo mucho de la risotada que se pegó en radio Fernando cuando el Gran Premio de Arabia Saudí dijo la FIA que no iban a dejar a los coches desdoblarse y Fernando empezó a reírse por la radio y dice, claro, por supuesto, ¿no? Sabiendo cuál era el orden de la carrera. Si nos vamos más atrás todavía, yo creo que tenemos muchos en la mente ese Gran Premio de Italia del año 2006 en el que le penalizan, supuestamente por bloquear a Felipe Massa. Me acuerdo también del Gran Premio de Italia del año 2004 que esto igual es algo que no tenéis tanto vosotros en la memoria o la gente que lleve viendo la Fórmula 1 o menos. Pero recuerdo que a Fernando se le quedó el coche encallado en... Tuvo un trompo cuando estaba siguiendo a Jenson Button en la segunda variante. El coche se le quedó con las ruedas de atrás encalladas en la grava de la segunda variante y en esa época se empujaba, se solía empujar a los coches. Yo recuerdo que había otras veces, no sé si fue Sumaker en Nürburgring o... Creo que sí, creo que fue Sumaker en Nürburgring que lo empujaron en un trompo también que cometió en una de las curvas del circuito y a Fernando no le empujaron, por ejemplo. O sea, no sé, siempre se ha cebado este... Esta polémica a Fernando-Fía y da la sensación un poco de que sigue coleando visto lo que pasó en el Gran Premio de Arabia Saudí. Reaccionaron por suerte. Reaccionaron por suerte porque realmente era una sanción ridícula la que le pusieron a Fernando Alonso y era muy injusto, sobre todo era muy injusto habiéndoselo puesto después de toda la carrera sin darle la oportunidad siquiera de poder defenderse, ¿no? Porque si tú se lo pones durante el Gran Premio pues oye, puede ser una sanción más o menos severa pero oye, todavía le das herramientas a Fernando para poder aumentar el ritmo. Él decía, si a mí me ponen la sanción durante la carrera pues yo sé que tengo que apretar un poquito más y ahí saco la distancia suficiente para abrir ese hueco de 10 segundos contra el Russell. Pero bueno, fue curioso, ¿no? Fue curioso lo que decía Fernando sobre la Federación Internacional de Automovilismo sobre el papelón un poco que tuvieron en ese Gran Premio de Arabia Saudí y Fernando que no habló solamente de la FIA Fernando que habló también del equipo alpin. Ya sabéis que durante los últimos meses hemos estado recuperando en este canal cositas, banderita del rencor que han ido soltando desde Alpine, Loren Rossi sobre todo Otmar Esafnauer contra Fernando Alonso, ¿no? No es que ya la edad le puede afectar es que no creo que vaya a poder aguantar toda la temporada la pareja, esa es buenísima la pareja Ocon-Gasli es mejor que la pareja Alonso-Ocon lo que tú digas, Esafnauer Fernando había mantenido un perfil muy bajo durante todas esas declaraciones pero ayer se le escapó una cosita sobre el equipo alpin le estaban preguntando sobre sobre expectativas un poquito sobre el soufflé, ¿no? qué es lo que va a pasar cuando cuando no termine en esa tercera posición porque llegará alguna carrera en la que no terminará en esa tercera posición y estuvo respondiendo sobre su rendimiento y soltó un al final, ¿no? sobre la preparación que había tenido para llegar tan bien como ha llegado a este año y decía, si no seguía en Alpine se iba a ver la mejor versión de mí tenemos las palabras de Fernando lo dicho, tenemos el vídeo de esa conexión que hizo en la presentación del libro de Iniera Juanco así que de nuevo, si queréis escuchamos lo que dice Padre claro, no, no si va a llegar una carrera vamos, no sé cuándo pero va a llegar que vamos a hacer sextos o séptimos porque los Ferrari van a ir bien en ese circuito los Mercedes van a crecer porque son un equipo muy grande ya vimos el año pasado que empezaron fuera de la Q3 y ganaron una carrera en Brasil ese es el potencial que tiene Mercedes entonces puede pasar perfectamente que estemos sextos o séptimos pero bueno vamos a intentar retrasarlo lo máximo posible y seguir haciendo buenas actuaciones y me he preparado bien más o menos desde la vuelta con Alpine en el 2021 yo esperaba las nuevas reglas y los nuevos coches para estar más cerca de luchar por las victorias no pasó en el 2022 con Alpine pero fue un año también de prepararme bien a mitad de año cuando firmé con Aston Martin pues ya empecé a pensar en Aston Martin empecé a prepararme físicamente mentalmente a hablar mucho con Aston Martin a preparar este coche y fue como una cosa personal bueno, no sigo en Alpine pues ahora ahora se va a ver la mejor versión de mí nunca de estos 20 años en Fórmula 1 una cosa personal es muy interesante estas declaraciones primero hay hay dos partes de las palabras primero lo que dice sobre el soufflé y sobre bueno, lo que estamos diciendo nosotros aquí también de qué es lo que va a pasar el día que Fernando no gane o qué es bueno, no gane el día que Fernando no esté en el podio qué es lo que va a pasar el día que los que los Mercedes, por ejemplo que están prometiendo ya con esas mejoras pues dar más guerra a partir del Gran Premio de Australia si se va a tomar como una derrota el hecho de que Fernando no esté dentro del podio o que de repente el objetivo no sea quizá romper la brecha contra los Red Bull sino mirar atrás hacia los Mercedes no sé qué pensáis vosotros en el chat a mí sinceramente es que todo esto me está pareciendo un regalo tan grande que no voy a sentir como una derrota el día que Fernando no esté en el podio primero porque va a llegar porque por pura estadística Fernando no va a hacer todos los podios de esta temporada llegará alguno de Ferrari llegará alguno de Mercedes también llegará alguna victoria si Red Bull falla dudo también de que los los dos Red Bull vayan a ganar todas las carreras de este año pero no sé no sé si ahora que vosotros estáis ya dentro de esta dinámica habéis visto o habéis sentido lo que es que Fernando vuelva al podio vuelva a luchar por cosas importantes si hay algún bajón durante la temporada ya os vais a dar por vencidos os vais a derrotar vais a decir no pues pues esto ya no es ya no es tan divertido o vaya ya Fernando ya mucho mucho apuntábamos pero al final lo de siempre no sé qué pensáis yo sinceramente no no creo que para mí no lo voy a tomar como una derrota cada podio es un regalo lo que está haciendo increíble tampoco se puede exigir es que yo es que es lo que creo o sea al final en Fórmula 1 tienes que tienes que mover tus expectativas según que es lo que pase es un poco lo que pasó en la en la tanda que tuvo Fernando Alonso en el gran premio en los test de pretemporada en Bahrain que le empezaron marcando un 39-0 porque creían que ese era el ritmo y de repente vieron lo rápido que iba y dijeron no no el ritmo tiene que bajar a 38 medios porque este coche da para más nosotros hemos entrado todos en la temporada diciendo ojalá esté por delante de Alpine después de los test dijimos ojalá sea el líder de la zona media y de repente nos hemos encontrado con un Fernando Alonso que ha hecho dos podios consecutivos en la primera y segunda carrera de la temporada obviamente de repente yo creo que este discurso de no pero es que aquí veníamos a hacer zona media y aquí veníamos a tener una buena base esto es un regalo obviamente es válido pero esto es como lo de Ferrari el año pasado en el momento en el que tú tienes estas nuevas expectativas o ves este potencial tienes que cambiar también un poco el objetivo y decir no no si yo estoy para luchar aquí estoy para luchar aquí pero sin que eso sea una derrota sin que eso te lleve a esa frustración de decir es un fracaso si a final de año pues no se hacen podios o no se hace lo que sea es un regalo pero una vez que tienes el regalo lo tienes que aprovechar y la segunda parte de las declaraciones que es lo que estamos titulando en soymotor.com y lo que se estaba enseñando antes chicos a mi me ha llamado también mucho la atención y es este si no seguía en Alpine se iba a ver mi mejor versión de mí recordemos una cosa el año pasado decía Fernando Alonso en las palabras que hemos escuchado antes en esa rueda de prensa del libro de Nira Juanco que él a partir de que firma el contrato con Aston Martin él está ya pensando en Aston Martin y se está preparando para Aston Martin el contrato lo firma el 1 de agosto chicos o sea estamos hablando de que mitad del año 2022 Fernando estaba ya dentro de Alpine pero con la cabeza dentro de Aston Martin y con la cabeza pensando en el año 2023 y en cómo me tengo que preparar y en el equipo nuevo y ya pues intentando recabar información y acostumbrándome a lo que voy a tener el año que viene el nivel de compromiso y el nivel de preparación es absolutamente espectacular y eso a mí de nuevo también me hace hablar muy mal de Alpine y de que de que se dejaron se dejaron escapar el talentazo que estamos viendo porque al final claro con las decisiones que tomaron con Fernando Alonso y la desmotivación que generaron en Fernando para con el equipo Alpine haces que ese esfuerzo y esa preparación y esa parte mental Fernando la tenga en otro equipo que no es el tuyo o sea está conduciendo para ti y él ya está pensando y se está preparando para otro equipo es un drama es un absoluto drama no quiero decir que eso haya lastrado el rendimiento el desarrollo para el rendimiento del coche 2023 pero no es el ideal y vimos además ese enfrentamiento que había dentro de Alpine que yo creo que a Fernando pues todavía le tiene que dar más ganas es como vosotros imaginaos por ejemplo que estáis viviendo en un piso de alquiler es un ejemplo muy tonto pero es lo que se me acaba de pasar por la cabeza estás viviendo en un piso de alquiler que es una absoluta basura que te llevas muy mal con todo el mundo con los compañeros y sabes que dentro de tres o cuatro meses te vas a ir a una casa nueva tú solo o con gente con la que quieres irte no puedes esperar a que se acabe el tiempo esa era la sensación eso era lo que tenía Fernando Alonso durante el final de la temporada pasada y sabiendo eso pues también escuchas ahora algunas declaraciones ves algunos movimientos y dices vale esto era lo que estaba pasando un poco por su cabeza y luego yo sobre todo lo que veo aquí también es ese ese espíritu competitivo de Fernando del que se habla muchas veces y de esa motivación de decir no necesito demostrar nada a nadie porque creo que Fernando no necesita demostrarle nada a nadie pero ahora me han dado una razón todo lo que está haciendo en el hostia es que claro según lo digo tío lo que lo que está haciendo Safnauer y Alpine con las palabras que están dándole a Fernando Alonso con las palabras que le están dedicando a Fernando en el fondo es motivarle más o sea estas palabras si no seguía en Alpine se iba a ver la mejor versión de mí en el fondo para mí yo lo interpreto a lo mejor estoy equivocado chicos pero yo interpreto esto como Fernando diciendo que no me van a renovar porque se piensan que soy viejo porque se piensan que no voy a tener el nivel suficiente o porque voy a declinar van a ver van a ver quién soy y se está viendo se está viendo le están le están dando gasolina